¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Oigan, ¿y qué creen? Que el día de hoy tenemos invitados especiales, por supuesto. Tenemos a uno que se lo clavaron antes de entrar con nosotros, hermanitas. Y me clavó un puñal. ¡Ay, no! Si son los míos, los originales. Ahora, ¿con qué va a cenar, doña Calita? No inventes también. ¡Nyaka, nyaka, nyaka! Oigan, hermanitas, bueno. Pues, bienvenido, Filip. Gracias, George. Gracias. Oigan, y está también con nosotros, ¡ay, la araña de arañas! ¡Michael Jackson! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, qué horror! Híjole, pero es que no tengo mi varita mágica. A ver, ahorita, ¿con qué? Pues, ¿con qué se hago? Con el palo que fue metido. Mi foco mágico. Mira, aquí está. ¿Ya ves? A la una, a las dos y a las tres. Espérate. ¿Cómo es? ¿A la chico? A la chico, mula, a la chico. A la chico, mula, pipiribú, la patita, a la piribú. A la una, a las dos, que aparezca la productora conmigo. ¡Pum! ¡Productora, hermana! Aquí tenemos a la productora, mi Dios. Un bravo, hermano. ¡Ay, avienta la araña esa! Y Rowe, usted quiere, ya, que se duerma la productora. Ahora aviéntala, ahora aviéntala, a ver qué pasa. Una, dos, una, dos, tres. Ay, parece que se pedorreó la productora, hermanita. ¡Qué horror! ¡De modo! ¿Cómo estás, productora? Bien, bien, muchas gracias a todas las hermanas. Esperemos que la ganadora sea la más. ¿Cómo sabes que es ganadora? ¿Ganadora o ganador? Porque es hermana. Ah, sí, todas. Ah, entonces tú ya no empieces como Vicente Fox. Hermanas o hermanos. Hermanitas y hermanitos. No, 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 aquí son hermanas. Entonces ya aplíquense, hermanas, con la frase de que me quedé en shock. Apóyennos con los likes. Hermanitas, ya vamos para los 300 mil suscriptores. Así es que, por favor, apóyennos, hermanitas. Ay, ya, mira, ya desapareciste al otro. Ay, Dios mío. Oigan, y también está el galán de galanes. ¿Quién, tú? El hombre lobo, el peludo. ¿Quién? Ay. Ay. Buenas noches. Ay, mejor sigue huyando, qué horror. Oye, George, pero mira, mejor tú hubieras salido del zorrillo, George, para que dijeras, mi cotorrita y el don Alejandro. A ver, mueve la boca, don Alejandro, y voy a decir. Mi amor, mi amor. Mi cotorrita, mi amor. Ay, no, qué horror. Buenas noches, bienvenido. Hoy sí te ves bien, don Alejandro. Gracias. Fíjate que es el mejor look que le hemos conocido al don Alejandro. Sí, se ve más joven. Y bien greñudo. Y bien greñudo. Y ahora tenemos al mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. Mariachi loco. Una cosa. Ay, no, que me haces modos. Qué onda. Qué horror. Más bien, ¿cómo estás tú? Horrendo. Mejor, mira. Mejor que normalmente. Pareces la Kaffi con tu, ese, o Lady Molecula con tu moñito. Ay, llora Lady Molecula. No la friegues. Qué horror. Qué fea. No. Mira, ya se clonó. Ahora. Oigan. Bueno, pues vamos a empezar, hermanitas. Vamos a empezar y vamos a, primero a saludar quién anda por aquí, hermanitas. Vamos a ver quién anda por aquí. Déjenme ver. Déjenme ver quién está. Ahí anda Samuel Altamirano ya. Ay, sí. La Fernan de, ¿qué? ¿De qué dice? De Pedrico, de Pedrito Sola, creo que dice. Radio Misterio Urbano, el terror radiofónico y más. Gracias, hermana. Muchas gracias. Apúntale ahí, Fernan. Pues sí, lo que ando haciendo. Ay, no, bueno. Mariel Moreira, también. Muchas gracias. Carla León, hermana. Saludos. Carlita, te mandamos besos, hermanita. Connie E. B. Dice, te quiero mi Gigi. Me encanta. Productora y Filip. Gracias. Carla Urruticochea. Dice, Gigi llegando de con la capulqueña. Después de un cambio. Mr. Big Big Channel, educación y formación sexual. Gracias. Dice, yo vine por mi premio Hoyas con las estrellas. Bien, a recogerlo. Disfrazado de venuda. Viene. Ay, el Mr. Big. Chelma Fer. Dice, hermana, les doné la tarde y no me leyeron. Qué feas de modos. Gigi canta 17 años de Rocío. Hace mucho no la cantas. Son los mejores. Gracias, hermanita. Ahora nos echamos la de, tengo 17 años. Jaime Jiménez Becerril. Quiero mi baratija. Saludos, Edgar y Jaime. Edgar y Jaime. Allá, Toluca. Creo que es en Toluca, ¿verdad? Donde están ellos. Muchas gracias, hermanita. Ay, pues quién sabe dónde estén. Oye, esa se me estroza en closetada. Así sí se ve bien el perna. Yo sí me lo doy, dice. Pues sí, si está bien entapado, pues cómo no. Cómo, hijos, ¿no? A ver, Filip, leele. Leele mensajitos. Rosa González. Me quedé en shock, hermano. Saluditos por toda la producción. Ya dejé mi like y estoy lista para el programa. Ah, gracias. Chismes en la web también. Gracias, Marianita. Y Bet. Dice, me quedé en shock. Adrián Ortega. Ay, si ahorita se están usando todos el me quedé en shock. Dice también. Ay. A ver, a ver. Dice Fabiola. Sí, el Fernan es curado. ¿Es qué? ¿Por qué curado, Fernan? Curado es como vaciado, como cura. Ah. Así es. Ay, no, qué divertido. Fíjate, si de por sí no hablan. Ahorita ya con eso. Como divertido es. Así lo cura en Tijuana. Ándale, aquí en el Tijuana del norte. Sí, pu. Dice, se ve bien así, quédense ya todos. Lucen más espectaculares que nunca. Después, aquí, aquí Temperance. Brennan dice un poquito para que se diviertan. Ya me uní besos. Gracias. Gracias, Temperance. Gracias, gracias. Bueno, Pita Pulmeda. Gracias, gracias, gracias. También dice por aquí. Norma Rodríguez. También me quedé en shock. Ya di mi like. Gomipei, Olivares también. Saluditos Jorge, Filip, Rosy, Don Alejandro y Fernan. Gracias por estar aquí. Leticia Castillo también. Gracias. Dice Guadalupe Ramírez. Me quedé en shock. Muchísimas gracias. También Laura Lorena López Rodríguez. Dice hola, hola. Saluditos Víctor Araujo también. Rosalía Rivera también está por aquí. Tu mato. Celia Clavelinas también. Muchísimas gracias. Le dio gota. María Paredes anda por acá desde Modesto, California. Gracias, hermanita. Connie E.B. dice que bien se ve Don Alejandro y el Fernan se ve mejor que al natural. Ya te lo acabaste, hermana. No la friegues. Ale Payán. Saluditos. Mina Mesa también. Susana Guzmán. Ivón Íñiguez. Blanca Moreno. Dice Filipe, escuchas bajito. Lina Salas. Saludos desde Nogales, Veracruz. Carmen Torres. Dice, faltó el disfraz de Roque. Ya se lo quitó, hermanitas. Ay, este perrito. Mira, ya se quitó todo. Les voy a enseñar su disfraz. Le alcancé a tomar foto. ¿Qué le pusiste? Mira. Espérame, es que falta este. A ver. Espérame. Ay. Ay, Dios mío. Este, es que, este es el disfraz. Miren el Roque. Ahí. Ahí. Ahora con su faldo de baño. Ahí. ¿Dónde está? Para esa juguera. La visión de Haguayana. Espérenme. Es que como ando aquí con. Espérenme. Con los dedos. Ahí. Lo disfrazaste de competidor olímpico. De nado sincronizado. ¿Y qué es eso? Espérenme. Es que anda de espantapájaros el Roque. Y tiene su cuervo. Mira. Ay. Lleva su cuervo. Pero ya se quitó todo este perrillo necio. Ay, Dios mío. Mejor haber disfrazado de perico para que te dijera. Ricardo. 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 Pues nada más le hubiera puesto el pico. Pues con el cuervo queda. Creo que queda bien con el cuervo. Oigan, bueno. Bueno, pues ya vamos a seguir a ver leyéndome. Dice Griselda Pérez que saludos desde Seattle y espera entrar todavía la rifa. Claro que sí. Entra. Ya se me pasó. Ahí está apuntando el Fernan. María Hernández, miembro nuevo. Gracias, María. Marta Castrejón, ya mandó un rojito. Gracias, Martita. Gracias. Marta, hermana. Saludos, Elizabeth Calderón. Oigan, están muy movidos todos. Josie López, saludos a mi florecita en Toluca. Florecita, te mandamos besitos hasta Toluca, hermanita. Oye, dice José Gutiérrez, hasta parece que estoy viendo Ventaneando, puro monstruo. Oigan, hablando de Ventaneando, ¿qué tal? Que ya le cayó también la macumba a la bisoña. Ay, sí. Ya se va a seguir disculpándose. No que no se disculpan. Ya salió disculpándose. Elisa Hurtag dice, ay, Dios, me encanta todo lo que hacen. Me alegra la vida. Les sigo a diario. Manda una hermana a mi esposo, Luis. Luis, hermana, te mando besitos. Gracias. Dice, quiero la MacBook. Este, Rosana Rojas. Ay, ¿quién está moviendo? Rosana Rojas dice, anótenmela para ti. Al Ram Sola, también anda por aquí. Gracias. Este, Lumi, Lumi, saluditos. Xochitl Rendón desde Veracruz. Dice, ¿a qué hora se van a poner el disfraz? Un poquito más tarde. No, de veras, que pura quemada aquí. Gervi Martínez Valladares, saluden a mi esposa, Pati, que está de madre ardiendo en Mérida. Pati, hermana, te mando besitos. Haz lo tuyo con allá, con los de Mérida, con los yucatecos, hermanita. Bomba. Preséntale a tu primo, Filip. Ah, pues al Mario. Le vamos a presentar al Mario, mi George. Para que se conozca. A ver, que está bien chulo. Omar Moreno, dice, Gigi, una hermana, mi hombre, Javier, estamos en cuarentena. Nos dio COVID a los dos. Ay, hermana, bueno, qué suerte la tuya. El Javier y Omar, saluditos, hermanas. Cuídense mucho ese COVID. Vanessa Vizcarra dice, esta es mi época favorita del año. Yo los amo, mándenme una hermana monstruosa. ¡Hermana! Saludos. Hola. Lutitos. Marta. Ah, Lupita Quevedo. Saludos, hermanitas, desde Mississippi. Gracias. Chismes en la web también. Un beso tronado, Filip. Gracias, chismes. Ay, yo creí que a todos, pero no. Ahora ya me está temblando, espérate. ¿Ahora qué haces? Ay, Filip. Ya, ya, ya. Está en la cama de agua, el Filip. Ay, se me hace, Filip. Mira, 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 la verdad es que para qué te lo niego, mi Alex. Te diría que no, pero pues. Mónica, S, D, B, L, Gigi, ¿por qué no te disfrazaste? Ay, qué poca hermana. Omar Errejón dice. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, se quedó ahí el Omar Errejón. Ahora ya se quedó en Engarrote. En Engarrote se me ha hecho. Ay, no, bueno. Te digo. Ali, aquí está. Ah, mira, ¿ya estás o no? Ya, aquí estamos. Que el don Alejandro anda de Laura Zapata, dicen. Está bueno eso. Alexa Rivera. ¿Qué vas a decir, Filip? No, saluditos para Pablo Teo Montese. Saluditos desde Guayaquil, Ecuador, hasta Ecuador. Le mandamos saluditos. Dice también por aquí Nelly Darell, productora. Un bravo de terror. María de Lourdes Moreno también. Me quedé en shock. Gracias. Dice también Alejandra Aguilar. De terror de Lela. No, bueno. Guadalupe Félix, gracias. Te mandamos besos. Oye, dice Frida Salazar. Gigi, mándale un saludo a mi mamá Patricia Rodríguez, que anda aquí como siempre. Y un combo, por favor. Patricia Rodríguez, hermana, con salsa. Te mando besitos y no estés de fea de modos, hermanita. Ay, ya se me atoró todo. Oigan, qué mal el problema de andar con uñas. Ya deberías de estar acostumbrada tú. Ay, pero ve, los dedotes están peor que los que tengo, ¿verdad? No, 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 no. Así están tus originales, ni le hagas qué. Cuando en el programa me pongo así, hermanas, me veo igual. A ver, Fili, cuéntame, Fili. Esas son las manos de la doña. Beretta, gracias. Sarai también, gracias. Oigan, hay muchísima gente conectada. Gracias, ya somos casi seis mil. Muchas gracias. Y el día de hoy, pues, tenemos que hablar de muertos, ¿no? ¿De qué más? ¿Qué es Halloween? ¿Qué le hacemos al tarugo? Este, ocho, cuatro, Maris, gracias. Dicen que si volví a ir con la acapulqueña. Ay, hermanas, qué feasos. Ustedes no respetan. Tus frijoles refritos, George. Saludos de hasta Chile. Ay, Dios, no, no. Es que están pasando súper rápido. Vanessa Vizcarra otra vez. No, no supe qué nos dijo. Ay, Dios mío. Estamos corriendo muy rápido. Oye, ustedes vayan leyendo mensajes porque yo no los alcanza a ver. Uy, qué la canción. Yo estoy trabajando. Ya que cita la Snails Studio. Gracias, hermanita. Ya que cita, te mando besitos. Dice, qué hermosa familia. Ay, hermanita. Oye, dice el Fernan que él no lo moleste. Es que él está trabajando. Yo estoy enfriada. En San Francisco, California. Sí, está en secretaria ejecutiva. Rápido, agarra. Y anda aquí la muchacha GP. Dice, besos me dan mello. Saludos a Juan Atrejo. Elizabeth González dice, me quedé en shock con las hermanas de terror. Ay, sí, no, 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 no. Dice Gisela Campos también, muchísimas gracias. Dice, mándame un Ricardo, Gigi, por favor. Sí, mándale Ricardo. Ricardo, Ricardo. Oigan, hermanita. Fernan. Dicen que les cuentes una historia de terror. Esas que te sabes. Estoy trabajando ahorita. Ay, mira, nada más no me molesten. Ven, a ver al patrón. Y agarra. Ya ves que dicen el hashtag todo el mes. No, hombre. Ya te imaginarás. Oigan, les tengo que decir una cosa. Ya va lleno un bote. Un tambo, mi llor. ¿Cuál bote es un tambo? Bueno, sí, sí, una cosa grandotota. Y el de donativos es grande, pero normal, digo, no tan exagerado. Pero de los hashtag, oigan, no la frieguen. Y lo peor que hoy nos estuvieron mande y mande de a 20. Una de las hermanas dijo, vamos a mandar de 20 en 20 para acabar más rápido. Sí. ¿Y sabes qué? Lo peor del caso es que esa publicación tenía como 200 comentarios. No manches. Y el que la sufrió todo el mes fue Fernan, porque él se apunta y apunta y haciendo los papelitos. No, mi Fernan, ya decía ya que se acabe esto. Mira, fíjate, si todavía ni termino. Ni terminarás, porque se viene aquí y llegue, Fernan. No, ya ni me digas. Apúrate antes de que te ponga feo el dedo. Se va a terminar con los dedos como los tuyos. Ay, no. Qué horror. Bueno, hermanitas, pues vamos a platicar. A ver, ¿de qué va? Hablamos de terror, de cosas. Ay, tú empiezas, Filip, con tus historias de terror esas. Ah, no, bueno, yo tengo cantidad y cantidad. ¿Cuántas quieres y de qué quieres? A ver, tú pon el tema y yo te la platico. A ver, ¿qué quieres de adultos, de niños, de juguetes? De niños, esos me dan miedo. De los chamacos. Pues nada, nada más, fíjate. A ver, espérame, déjame encontrar. Ay, ahora ya pareces polo polo cuando le dicen cuento. Pues es que me hubieras dicho y hubiera traído mi libro, pero pues no me había dicho que voy a saber. No, 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 no. ¿Te acuerdas de cuando les platiqué de que fuimos a una boda, a un lugar allá donde se dan las piñas? Oye, mi George, bien bonito, bien bonito el lugar, porque para esto fuimos en la temporada de la siembra. Entonces resulta que todos los campos, mira, así, amarillos, 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 con todas las piñas, se veía muy bonito. Pues resulta entonces que el Margarito nos invita a una boda, ¿no? Mi amigo Margarito, que le mando un saludo, por cierto. Y entonces la muchacha, su novia de Margarito, era de allá, de ese lugar, lo más bonita. Mira, para empezar el trayecto, mi George, ay, qué bonito, porque de la Ciudad de México nos fuimos, todo lo que es la parte de Veracruz, pasamos por todos los ingenios azucareros, donde siembran las cañas de azúcar, todo muy bonito, ¿no? Entonces cuando llegamos, mi George, resulta que pues empiezan a acomodarnos, porque íbamos un camión completo, no creas que éramos poquitos, íbamos un camión, entonces nos empiezan a acomodar para dormirnos, y entonces nos meten a un cuarto, pero era una casa, no estaba vieja, pero era una casa que estaba casi vacía. Pues total, ahí entramos, nos quedamos, éramos tres adultos y tres niños, había dos camas, entonces ni siquiera nos dormimos así como normalmente, ¿no? Sino nos quedamos atravesados tres y tres. Pues estábamos platicando, porque aparte estábamos platicando del viaje, ah, no, pues que estuvo re bueno, este, muchos paisajes, pasamos por el pico de Orizaba, y bueno, todo muy bonito. Entonces llegamos, pues estábamos todavía, pues yo estaba joven, tenía, no sé. Tenía dos años. Para empezar con la historia. No, no, no. No, no, no. Tampoco dos, dos años tampoco, pero sí tenía yo como diecisiete, dieciocho, más o menos. Entonces resulta que ya nos acomodan y empezamos a platicar de todo, ¿no? No, pues bien bonito, que no sé qué, que no sé cuándo, ya. Y de repente que nos apagan el foco, ¿no? Porque pues eran, eran focos de, pues como estos, nada más que de esos de bolita, ¿no? Y entonces, este, apagan el foco y pues alguien se levantó y otra vez lo, porque dijimos, ah, pues está flojo, no pasa nada. Lo vuelve a apretar otra vez y resulta que este, apenas estaba acostando otra vez y lo vuelven a apagar. Bueno, como veinte veces, para no hacerles el cuento largo, ¿no? Lo apagaban, lo prendían, lo apagaban, lo prendían, pues quién sabe qué pasa. Y no pensaron que les fuera a ser corto. No, 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 porque pues dijimos, es que a lo mejor está flojo el socket donde va enroscado el foco y a lo mejor es eso. Ajá, entonces ya después, este, apretó, todavía le dijimos a uno de ellos, este, oye, aprieta bien el foco para que ya no se esté safe y safe. Sí, pues lo apretó bien, pero después ya el foco ya no se apagó. Lo que sucedió es que con una moneda empiezan a tocar la reja de la calle. No, no era una puerta, era una reja. Empiezan, toque y toque y toque y toque y toque. Había una ventanita que daba para la calle. Pues ya se asoma uno de ellos, ¿no? ¿Quién? Nadie. Pues ya se volvió a acostar, ¿no? Y otra vez empezaban con la moneda. Toque y toque y toque y toque. ¿Quién? Nadie otra vez, ¿no? Pues quién sabe. Bueno, igual, como 20 veces. Ya la última, pues dijimos, ahora sí vamos a ver qué. Le echamos la lámpara, la luz para revisar todo y nos quedamos ahí esperando para ver si alguien tocaba. Pues nadie tocó nunca. Entonces, pues ya dijimos, bueno, pues creo que ya se tranquilizó todo. En eso pasa un caballo relinchando por atrás de la casa, ¿no? Y dijimos, uy, alguien, a lo mejor a alguien se le escapó el caballo y lo anda buscando. Por eso es que estaba tocando la puerta. Pasa y Navidad. Sí. Acuérdate. No seas payaso. No fue las mismas fechas. No, 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 no. Pues resulta que nada más una sola vez relinchó el caballo. Ahora, lo que sí había era un burro que estaba, este, como que rebuznando, ¿no? El burro estaba rebuznando. Pero yo me acuerdo que cuando, cuando íbamos al pueblo, mi papá me decía siempre, los burros relinchan cada hora, exactito a la hora en punto, relinchan. Rebuzna. Rebuzna, rebuzna. Pues resulta que sí. ¿Son burros o son relojes? Pues son relojes. Son relojes que no son burros. A la hora, ahora rechina. Le estrena la reversa. Rebuzna un burro, ¿no? Y entonces. ¿Pero a qué hora? ¿A qué hora es la hora? A la hora, o sea, cada hora que, del reloj. Ellos no entienden el horario de verano ni nada de eso. Ellos a la hora en puntito ya están, este, rebuznando. ¿Y a poco si tienes cuatro burros juntos, los cuatro a la misma hora? Ay, claro que sí. ¿No has visto que empieza uno y le sigue el otro y el otro y se van en cadelita? Por copiones, pero una cosa es que por lo horario. Ahora, aparte de burros copiones, no inventes. Tus burros son burros. Pues los burros normalmente son copiones. Ah, pues ahí está. Ya acabamos de descubrir por qué. Bueno, resulta que el burro estaba rebuzna y rebuzna cada hora, ¿no? Pero el caballo nada más pasó una vez y relinchó. Entonces, pues ya dijimos no pasa nada. En eso, se oye desde afuera que meten una llave, meten la llave, abren la puerta de la reja y se oyen pasos como que iban a entrar ya para la casa. Entonces, la puerta de llada dentro de la casa era de madera, pero era de esas maderas pesadísimas, pesadísimas. Entonces, se oye cuando meten la llave, una llave sota grandotota, meten la llave y empujan la puerta de madera y pues oye un ruido, un rechinar tremendo porque la puerta es muy, muy, este, pesada. Entonces, se meten y empiezan a correr unos chamacos. Bueno, pero, mira, entraban, salían y gritaban y hacían un ruidazo que dijimos, ay, ¿quién sabe con quién vino Margarito? Que era el novio, ¿no? El que se iba a casar. Dijimos, ¿quién sabe con quién viene el Margarito que está haciendo ruido y ruido y ruido? Pero, pues, bueno, nosotros seguimos platicando. Dijimos, ahorita va a entrar y ya nos va a preguntar cualquier cosa. Pues dijimos, ah, pues órale, ¿no? Ahí estábamos, plática y plática y plática. De repente, empiezan a azotar trastes allá adentro de la casa. Pero eran cacerolas, así que eso ya que las azotaban y vasos, cucharas y todo. En ese momento... Dijeron que suspendió la boda como la de Ninel. No, no, no. Lo que dijimos... No, mira, lo que dijimos, estos ya van a empezar la fiesta y la van a empezar aquí ahorita y si nosotros ni siquiera nos están invitando. Pues resulta que en eso alguien dijo, oigan, pero aquí no hay ni cocina. Y en ese momento cuando dijo, aquí no hay cocina, ¡fum! Se acabó el ruido. Ya, ya, todo en silencio otra vez hasta los grillitos se escuchaban. Pues ahí nos tienen a todos levantándonos así, ¿no? Como muy suavecito para ver qué pasaba. Abrimos la puerta que daba a ese lugar donde estaba todo el ruido. Pues santo susto que nos llevamos porque estaba vacío. No había nadie, nadie, nadie. La puerta cerrada con llave como nos habían dejado. Todo estaba intacto. Pues ya el otro día resulta que nos fue a ver temprano el Margarito, ¿no? Y entonces ya le dijimos, oye, Margarito, fíjate que pasó así y así y así. Pensábamos que eras tú, pero pues resulta que no. Y dice, hijo, le dice, es que saben que yo no les quería decir porque pues igual los iba a predisponer, pero resulta que en esta casa se sabe que espantan de hace mucho tiempo, no de ahorita. Y entonces, sí, efectivamente, aquí pues se escuchan ruidos y se escuchan niños, pero también había un arbolote grandote, un pino muy grande y decían, ¿y no escucharon al que gritaba ahí arriba del árbol? No, pues eso no. Ah, porque eso también es muy común. Ya, pues nosotros no lo oímos y después le dijimos, ah, lo que sí sabes también que si alguno de los vecinos, pues es pueblo chico, ¿no? Finalmente le dijimos, si alguno de los vecinos anda buscando un caballo que se le perdió, pasó por aquí corriendo como a las tres de la mañana y dice, ¿el caballo? ¿Cuál caballo? No, pues pasó un caballo y estaba relinchando y dice, miren, este pueblito, si por algo se caracteriza es que hay, porque hay puro burro, aquí no hay caballos y le dijimos, pues los burros sí estuvieron, ¿cómo se dice? Rebuznando. Rebuzne y rebuzne toda la noche, pero el caballo pasó y pasó galopando aparte porque pasó corriendo. Dijo, no, en este pueblo no hay ni un solo caballo y pues imagínate nada más, ya nos levantamos, fuimos a la boda y nos íbamos a quedar todavía muchos días, dijimos, no, no, que nos quedamos ahí en esa casa, ámonos y nos regresamos, ya se quedaron todos ahí todavía en la fiesta, ya no nos quisimos quedar porque sí estuvo muy, muy, muy fuerte, pero porque no fueron ruiditos así, porque a veces dices, a ver, pongan atención y ahí se oye un ruido, o a ver, escuchen bien, no, 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 fue una fiesta total la que tenían los chamacos ahí en la casa y resulta que no había nadie. Oye, está a todos lados, le puedo encher la temperatura. No, mira lo que dice aquí María Higuera, dice, Gigi, que hagan fila todos los guapos para que se hagan el examen de la próstata, con esos dedotes saldrán felices. Ay, sí, pero me van a salir, mira las uñas, negras, más negras que la noche. Con molitos, con pipián. Con el desayuno del día. Vas a querer, Fernan, el estudio, mira, Fernan, Fernan, mira, Fernami. ¿Qué hora se llama? Fernan Freddy, ¿no te estoy diciendo? Ah, sí, Fernan Freddy, mi amor. A Fernan Freddy. ¿Qué va a querer, hermanas, levanten la mano, tenemos otro premio. Se me aguante cinco minutos, se lleva otro. Gratis, dice. Dedo gordo o dedo flaco, hermanita. Oye, don Alejandro, ¿y a poco sí puedes ver con eso? Sí, 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 todo bien. Ay, si por eso está viendo por otro lado. Ay, no. Clau Limón, dice, y mándale saludos a mi esposo Jorge que está de madre ardiendo haciéndome de cenar mientras te escucho. Jorge, hermana, mira qué buen hombre, haciendo la cena, ¿sí? Ha de haber andado ya de travieso que ya no haya cómo disculparse. Palice. Tiene que justificarse. Sí, ay, qué bien sabes, don Alejandro. Bueno, no he platicado. ¿Ves que el don Alex cocina muy seguido? Sí, él está ahorita. Yo cocino todos los días. Ah, mira. que hagan fila de allá, la de los dedos. Sí, la de los dedos. Del Milinares, gracias, hermanita. Sharon Natalia dice, hermana, resucitaste a Celia Cruz, azúcar. a mí lo que me encantan son tus dientes. cambiar desde Perú, Sharon, ay, Natalia, ay, no alcancé a ver qué Natalia era. Dice eso, Sanita tiene un ratón que el Fernan está escogiendo los frijoles. Mira, mientras se escoja los frijoles y no escoja sus parientes, todo está bien. se está sacando a toda la familia ahí. Está apuntando a Nel Camargo. Gracias, hermanita. estoy apuntando ahorita en los donativos. Dice Oli Zavala, me encantas, Filip, todo es muy bonito en tus historias románticas. Ahí está. Casi llorabas porque el caballo no encontraba a su mamá. Ay, no, qué horror. Oye, pero sí, pues si pasó bien desesperado y corriendo fuerte y a ver, y nosotros ahí pues dijimos, pues quién sabe quién se le escapó el caballo. Ahí estás bien preocupado por ese pobre caballo, pero qué tal el de las mil cascadas. Ese ni te preocupa. no, pues ese. El pobre ya con las patitas viendo. Eso que mostraron fue Photoshop porque aparte me veía bien gordo, entonces no, eso no es real. Ah, no, sí, en eso tienes razón, te apoyan eso. Pero a ver, yo ayer les conté que efectivamente el caballo en mil cascadas ya no daba una y se fue de hocico, ¿sí o no? Mira, no es que se, o sea, sí le tambaleaban las patitas, eso sí. Oye, pero también me dan un poni, también que no fríe. Bueno, y tú muy gordo, yo no sé si el caballo estaba chiquito o tú muy gordo, no la peguen. No, lo que pasa que acuérdense que era un caminito así muy estrecho, entonces los caballitos pues nada más iban metiendo sus patitas y cuando pisó una piedra es cuando nos íbamos a rodar si pegué el grito porque pues sí pensé yo dije en la torre y ya me fui hasta el otro lado para abajo. ¿Y cómo le hablaste al señor? ¿Cómo le hablé tú? ¡Ay! ¿Le dije? En la alerta máxima. Sí, 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 pues es que imagínate. ¡Ay, ayúdenme! ¡Señor, me caigo, señor! Oigan, aparte el señor le olía a las aletas, hermanas. ¡Ay! ¡No, no, 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 Dios mío. Ya ni lo digas, ya ni me acordaba. Bueno, todavía el señor de buena onda y de buena gente porque vio que Jorge estaba batallando con su cámara que tenía su correita y todo, ¿no? Ah, pues fue como una de las canon que regalaste, ¿no? Y entonces resulta que la tenía este Jorge pero se le balanceaba en el caballo. Entonces el señor le dice, chiquilla, si quieres yo me llevo tu cámara. Ah, pues ahí va la otra de acomedida. El señor se la cuelga. ¡Ay, sí señor, gracias! Se la cuelga el señor. ¡Ay, en la torre! Bueno, cuando ya nos íbamos dijimos, ¿quién compró los costales de cebolla? No puede ser. Pero una, y solo era el tirante lo que olía, pero apestaba sobaco. ¡Ay, Dios mío! Y así, tú se quedó, tuve que cambiarla esa a comprar otra. ¡Ay, qué peor de moro, señor! Lávese las aletas de vez en cuando eches el limón. ¡Un limoncito! ¡No, no, no! ¡Una bañadita ahí en las cascadas! No, pero yo creo que se pone el limón y se corta, no, 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 ya era una cosa exagerada, pero de verdad, esas que pican la nariz, no, 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 fue muy feo. pero a ti no te importó, Filip, lo que querías era el auxilio. No, yo lo que quería era que llegara el caballo para que me subiera y el mugre caballo ya se andaba rodando conmigo. Se me hace que lo que quería era abrazar al señor, ahora importaba, no importaba con el agacho. Oye, Filip, si te acuerdas también que te dijo, este, ah, usted, usted que está más gordo en ese. En el más atlético. En el más atlético. No, es que, es que lo, lo que pasa, íbamos los cinco, ¿no? Entonces, ah, ¿tú ibas, Fernández? No, no, eran los cuatro. Todavía no, íbamos los cuatro. Bueno, resulta entonces, porque es bajar y bajar y bajar y bajar, pero mucho. Entonces, y todavía íbamos bajando, íbamos diciendo, ay, Dios mío, la subida va a ser lo bueno, ¿no? Porque está exageradamente, es una, así, mucho, mucho, mucho que hay. Es un kilómetro, pero es una subida muy, muy pronunciada. Entonces íbamos diciendo, en la torre, la subida va a estar, pero con todo. Y veíamos que la gente que ya iba de regreso, pues iban sude y sude y sude. Pero entonces pasó una, una muchacha e iba en un caballo. Entonces le preguntamos, oye, ¿y el caballo? Ah, no, no lo rentan, cobran no sé cuánto dinero. ¿Le preguntaste? Bueno, yo le pregunté, pues, le pregunté. Miren las fichas del pobre caballito, hermana. A que vean que yo no miento. Mira, ay, pobrecito. Miren la pata grillé encima. Ay, no, qué horror. El pobre caballo. Más de los dos, es el caballo. Oye, pero eso, eso está photoshopeado, porque le recortan sus guatitas al caballo. No, yo creí que estaba tuneado el caballo, pero ya vi que es por el peso. No, ya parecía resbaladilla, Fili. Espérate. Miren, qué fregadilla de estas hermanas. Ya el pobre caballo se nos adelantó, ya que no falde la colombia, miren. Ay, no, ese caballo quedó chaparrado ya. Bueno, espérate, entonces ya le pregunto yo a la muchacha, le digo, oye, ¿de dónde conseguiste el caballo? Y yo decía, no, pues si lo rentan, te cuesta no sé cuánto de abajo, pues obviamente te lo llevan y ya te suben. Y dije, ay, no, ya con esto, ya le hicimos para no subir caminando, ¿no? Y entonces le dijimos al muchacho que llevaba el caballo con la chica, oye, te encargamos cuatro, por favor, ya, ya este vamos a, los vamos a ocupar en un ratito. Sí, está bien. Llegaron con los cuatro caballos hasta la parte de abajo. Entonces, cuando llegan, se queda así el señor, ah, pues como le hace Jorge cuando transmite, ¿no? Que se queda así. ¿Cómo le haces Jorge? Así pensativo. ¿Cómo es tu pose? Que le haces este, ándale, que se queda así o así, no sé cómo le haces. miren el dedo, este que me quedó volando. Ay, Dios mío. Y entonces, ya le dice a Jorge, usted señorita, súbase por acá, pues hasta le ayudó el... Pero me dijo usted que tiene muy bonito cuerpo acá de este lado. Sí, pero... usted no se me ha ayudado. Ahí, ahí, ni siquiera te importó la peste del viejo. Bueno, resulta que ahí se sube, ¿no? al caballo y lo echa a andar. ¡Ay! Ya lo echa a andar, ¿no? Y entonces ya le dice, a ver señora, a ver, a la productora, le dice, a ver señora, no se le vaya a acabar de romper su cadera, hay que subirla con cuidado, ¿no? Con eso de los teoporosis. Por los teoporosis, entonces dice, a ver señora, con mucho cuidado, no se nos vaya a romper ahí arriba del caballo. No, pues está bien. A ver este, el señor también, pues usted mire. Y es el desquite, es el desquite. Ahorita, ¿sabes qué podemos contar ahorita, Rosa María? Que justamente tiene que ver con esta temporada, cuando fuimos al espectáculo de la llorona en el lago. Ah, eso está perdónito. Vuelvelo a contar, yo no tengo ningún. Es más, le mando besos, mira. Ay, llora. Pero al del árbol. Espérate, y entonces resulta que ya le dicen a la productora, mucho cuidado señora, madrecita le dijeron, ¿no? Madrecita, con mucho cuidado usted no se nos vaya a romper, ¿no? Y este, y pues a ver a su hijito, no, no es mi hijito, es don Alejandro, bueno, pues ya sube también usted al caballo. Es mi distinguido. Y no le hace el viejo, ¿y tú que estás gordo, trépate al otro? Y le hizo el viejo. Y ahí va el filip derechito. Ahí va. pero no me podía subir. Ah, no me podía. Ay, no, qué horror, pero te digo que eres como ñoño. Todo se sabe mal, el filip. No, qué horror. Fue muy padre, la verdad es que sí, de la salida de las cascadas. Oye, y cuando te puse en tu lugar el señor que, de que no se había dicho de la rapeliada. Me confundió, me confundió el viejo porque no se estaba refiriendo a mí. Oye, yo les estoy presumiendo, no, yo aquí vine y hice rapel y escalé y todo. Es que ese filip del que hablaba el señor era el filip de hace 15 años. No, de hace 30, mi perna. Pero, pero según yo he presumido de que no, yo aquí vengo bien seguido, ya me la sé y me aviento a las cascadas y todo el rollo y qué dijo el viejo George. Que te quedaste colgado como piñata. Como media hora, dice, no se movió. Que te tardó de dos horas, dijo. Bueno, pero, pero finalmente sí bajé. No se quedaba de otra, lo bajaban y te dejaban. Más bien te bajaron, Filipe. Bajó porque se lo aventaron. Vamos a hacer algo, Filipe. Vamos a hacer algo, Filipe. Vamos a buscar un bungee y nos aventamos. Cuando quieras, mi perna, cuando quieras. Yo, yo soy el problema. Pero, pero no vaya a ser el de Acapulco de 50 metros. buscamos uno de 200. Uno grande. Órale. Sí, que se sienta, que se sienta, mi Fernández. Ahí el Fernández. Le hace, un bungee y nos aventamos. ¿Qué es lo que dicen aquí que el Fernández parece volador de Papantla? No. Se engancha, ¿no? ¿Sabes cuál soy el, te acuerdas del niñito que cantaba, Filipe, el de Movimiento Naranja? Pues sí, ¡Ándale! Ay, no, por lo invento, por lo invento. Dios mío. A ver, oiga, ya somos 7287. Gracias, hermanitas. Dice, ay, dice, ay, es que no alcanza. A ver, ven, mi amor, vente. A ver, saluden, hermanitas, mientras yo. por aquí ando, por aquí ando, Curaico, Emelia Costa, Fervilla, Carolina González, Mundo Mascota. Mira, creo que hasta el disfraz del rock está mejor que el mío, ya. María Ortiz. Te hubieras disfrazado así de, este, de espantapájaros. Yo pensé que, yo pensé que era la niña. María la del barrio, soy. María, me quedes para servirle a usted. Ay, mi amor, creo que te quedó medio mal el gorrito. Intentamos. Ay, no, no. Ay, déjenme ver a quién más saludo acá. Espérenme, es que ya hay muchos mensajes. Fernanda, estás apuntando a tiempo. van otros. Guillermo Guillén, saluditos, Guillermo. Cast, Cast, Lady 07. Apunta. ya están. Ay, hijo, Ángeles Romero dice, estoy temblando todavía con la historia de terror del Philip. Ya ves, ya ves, te estoy diciendo, te estoy diciendo, pero tú. Y de veras estuvo como la del CER, que nunca dio miedo. Que nunca entendió nadie. no, no, discúlpame, pero a ti no te habrá dado miedo. A mí sí, por eso nos regresamos. Quedamos a la boda completa, nos estuvo muy fuerte. Oscar, te haga gracias, hermanita. No, no saben, no saben interpretar una buena historia, ¿verdad, Philip? Es correcto. Así es, ese es el punto. No, pues es que miren, yo les voy a contar una historia que a mí me pasó. Pero esta sí es de miedo, no es de estarnos riendo. macho, tú la tuya y tú empiezas con terror y nos terminamos cagados a la risa, no manches. Mira, fíjate, Fernan. Cómo eres menso. No me deslata, Fernan, Fernan, Fernan. Y así tú. Doña Lucha, ¿verdad? No más. Hola, doña Lucha. Chino. Chino. No, Albertano. Porque doña Lucha andaba en Rusia, ¿no te acuerdas? Ándale. Ándale. ¿Qué me está diciendo? Le decía, ¿qué me está diciendo? No le entiendo nada. Ay, no, qué horror. Bueno. Cero cero cuatro dice, hermanas, anótenme para la rifa. ¿Cómo es? Pasada el tambo de rosa salvaje, Ricardo. Ahora el tono, ya lo tienen en rington. Ay, no, no. Oye, imagínate a la rosa salvaje. Ella es bella, igual que una estrella. Y a los hombres los vuelve de ser. Ay, y a bueno su mirada, en el hombre que amo. Nada la detendrá por ganarlo. Apenas, de la neta. Mi amor, es más fuerte. Es el efecto perfecto. ¿Qué dices, Fernanda? ¿Qué dices, Fernanda? Que si no le echas una manita. Oye, ahora que la cantaste, fíjate que sí te pareces. Vamos. Mala noche, pero mala noche. Mala noche. No. Ah. Las coquetas, Ya no. Ya no. Ay, las coquetas, Dios mío. Ay, hermano. A ver, tú estás de historia de terror, tú. Ay, les voy a contar, hermanitas, fíjense nomás. Ya no me acordaba de eso, pero sí pasó. Bien feo. Resulta, fíjense que era, no me acuerdo si era 31 también de octubre o era día primero, uno de esos dos días, ¿no? Cualquiera de esos. Y entonces resulta con que yo andaba en Guadalajara, andaba ya este, de trabajo. Entonces, en esos días fui a entrevistar a Ofelia Cano, mi amiguita. Y entonces este, ya me dijo, ay, estoy haciendo una, estoy ensayando una obra de teatro, que no sé qué, este, que va a ser en el Panteón. ¿Sabes en cuál Panteón, Filip? En el Belén. En el Belén. Ajá. Ah, pues ya sabes, yo iba contigo. Ay, me vale. ¿Qué hizo la obra de teatro en el Panteón? ¿Te dejas contar? Dale. ¿Cómo les ponemos este paso? ¿El de Michael Jackson o cómo? Fernanda. Fernanda. Bueno, y entonces resulta con que me dice que la, que la, que la obra de teatro iba a ser en el Panteón. Le dije, ay, cómo, Ofelia, cómo vas a ir a hacer una obra de teatro. Me dijo, sí, ahí va a ser porque es de Día de Muertos. Dije, oye, no los vas a dejar descansar, no la friejes tú también. Ay, no, que a la gente le gusta así, así lo acostumbramos acá en Guadalajara, me dijo la otra chismosa, ¿no? La otra con tal y sacar un dinerito, dijo, pues me vale. Bueno, entonces me entró la curiosidad. Y entonces, no, pues yo me quedo a la obra de teatro. A ver, ¿cómo, cómo será una obra de teatro en el Panteón? Dije yo, ¿no? Y entonces ya. Y entonces iba el Fernan, ¿y quién más iba? No sé quién más iba, pero íbamos, iba otra persona. Entonces, fuimos a los ensayos, pero los ensayos los hacían en un teatro normal, ¿no? Ya llegó el Día de la Función. Y entonces ya me dice, Ofelia, pues nos vemos en el Panteón. Qué cita tan apetecible, dices. Y que llegamos al Panteón, tú. Oye, el Panteón iluminadísimo, así en la entrada, haz de cuenta que iba a haber una alfombra roja, así, iluminadísimo, bien bonito, se veía la entrada. Pues ya llegamos, nos metimos. Y entonces estaba montado, haz de cuenta, antes de que empiecen las tumbas, está como un área, un espacio libre, ¿no? Un patio, haz de cuenta. Ya después empiezan las tumbas. Pues justo antes de que empezaran las tumbas, estaba montado el escenario. Y todas las sillas gradas y así. Todo muy correctito, muy bien puestecito, y como dándole espacio a las tumbas. Y de hecho el elenco, sus camerinos, digamos, eran del lado de las tumbas. Así. Entonces, bueno, ya llegamos, nos sentamos, nos dieron lugares de hasta adelante, muy a gusto y todo. Y estamos, espere y espere, y nadie hablaba, pues estábamos en el Panteón. Y tú, pues cómo íbamos a estar risa y risa. Y ahí estábamos. Entonces, no me acuerdo quién, pero éramos, hágate cuenta, éramos yo creo como seis o siete personas. Así que nos conocíamos, ¿no? Hasta adelante. Y entonces no faltó el que dice. Y allá en el Panteón, ¿quién estará? Ay, pues quién sabe, pues yo creo el que cuida. Ay, no sé qué, es que se ve tenebroso. Sí, pues se ve tenebroso. Y ahí estábamos, ¿no? Dice y dice cosas. Y alguien dice, vamos a echar un ojito allá atrás. Ay, yo que voy y que dejo un ojo allá atrás. Es ahí valió. Ahí valió el ojo. Bueno, entonces, bueno, pues vamos. Y que nos paramos de ahí de la primera fila, porque todavía no empezaba la obra. Y ahí vamos. Pero los siete o ocho, no sé cuántos éramos, pero varios éramos. ¿Tú fuiste Fernan para atrás o no? Sí, íbamos todos ahí, en bola. Ay, ni te vi. Bueno, si te vi, no te conozco. Te hice así. Te hice así. No quedas allá. Bueno, entonces, pero de eso que van todos juntos caminando y empezamos a meternos entre las tumbas, ir ahí atrás, ¿no? Y se fue quedando el escenario atrás, 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 todo solo, todo oscuro, porque aparte la función era, a las doce, creo, ¿no, Fernando? ¿A qué hora era? Era a las once, para terminar a doce, doce y media, más o menos. Bueno, ya era de noche, ¿no? Ya era muy tarde. Y ahí nos fuimos caminando, caminando, caminando entre las tumbas. Y la verdad es que todo normal, todo tranquilito, tumbas muy bien, muy bien cuidaditas y todo, y ahí vamos. Bueno, hasta que llegamos a un punto donde había una tumba en especial, pero, o sea, en especial porque me refiero, hagan de cuenta, no tenía el gran monumento, era un monumento chiquito, pero estaba rodeada de otros que eran muy grandes los monumentos, y de una tumba que no tenía ni monumento ni nada, pura tierra, muy raro. Y llegamos ahí, ¿qué es eso, Chelelo? Si te pareces, mira. ¿Cómo el Gucci, el Gachi, el Chele? El güiri güiri. Es el doctor Chunga. El doctor Chunga. Bueno. Ay, qué risa, productora. Ay, bueno. Parece que traes botox. Bueno. Pero no traigo. Bueno, y entonces resulta con que, oigan, van a creer que llegamos juntos, no todos, ¿no? Llegamos a ese lugar y decíamos, no, pues está muy tranquilo, todo está bien. Y, oiga, pues no sé yo qué pasó en ese momento, no tengo idea, no me acuerdo de hecho qué pasó, pero todos empezaron a ir. Así todos agarraron. ¿Pero ir a dónde? ¿Para su casa? No, así entre las tumbas, siguieron caminando como locos, pero, pero haz de cuenta que no llevando un mismo lugar, sino cada, así todos se regaron. Y este es Lelo del Fernan también, ¿qué sabe dónde se iría? Yo no sé a dónde, pero a mí me dejaron solita ahí en ese lugar, esa tumba. Solita, solita, así no había nadie. De repente volteo a ver y digo, ¿y para dónde se fueron? O sea que desde entonces está sola como pesa. No, más bien, iba alguien, iba explicando todo eso, y nos fuimos con esa persona, yo creo que era alguien de ahí del panteón, con el que íbamos, y tú, como siempre, la Lela, ahí te quedaste. ¿Qué te estás contando, Fernan? Pues eso fue lo que pasó, por eso te quedaste ahí. Mira, Fernan, mira. Gracias. Ay, yo. Como le haría la visoña. Cuando se muera la visoña, sí le va a hacer en el cielo. Ya llegué. Ya llegué. Ay, pues no es cierto, Fernan, porque todos se fueron. ¿Tú a dónde fuiste a dar? Y vamos en bola, te estoy diciendo. Tú pensé que te quedaste ahí. ¿A dónde? Ah, ya después regresamos allá a la hora del teatro. ¿Tú quién sabes dónde andaba? Ya no. Me dejaron ahí, pero llegó el momento, o sea, primero se oía que andaban por ahí, porque se oían los pasos, y lo que hablaban, así que, pues lo que hablaba, ¿no? Poquito. Pues llegó el momento en el que nadie hablaba. ¿Y tú por qué no te fuiste? Yo no me, porque yo no me movía, porque. Porque andabas en la lela. Aún me dijeron que ahí me esperara. ¿Quién te dijo ahí? Espérate. Mi abrazo. ¿Qué le van a estar diciendo? Cállate. Cállate, Fernan. La doña. Cállate. Eres una bonita y ya. Qué horror. Bueno, y ahí me dejaron. Sigo. Yo parezco, ¿sabes? ¿Sabes más bien a qué parezco? Al ese, ¿cómo? El del hervés, el ese loco. ¿Cómo? El ojo el ojo el ojo el ojo el ojo de que se le olvidaba y luego ya, bueno, regresamos. Y el Fernan la gárgola. Bueno, y entonces, hermanitas, pues que llega el momento yo sola como perra metida en el panteón, sin nadie. Ya medianoche. No, pues ya era de medianoche. Yo nomás alcanzaba a ver a lo lejos lucecitas. Y entonces. ¿Para dónde será el regreso? ¿Qué hago? ¿Me espero? ¿Me voy? No, pero yo no me regreso así caminando sola como perra y no sé qué. Y ahí estaba en la tumba. Espera y Espera y me dijo, aquí no pasa nada, no pasa nada. Y de repente empiezo a oír así, o sea, ruiditos, ¿no? Ay, creo que ya vienen. Pero yo con mi, con mi mente de querer pensar otra cosa, ¿no? Ay, creo que ya vienen. Y nada. Oían ruiditos y me dejaban de oír. Horrible. Y después ya, ya resultó con que, este, me quedo allí. Dije, ay, no, no, ni voy a ver para ningún lado. Y me volteaba a ver así para todos lados, pero no quería ver a ningún lado en específico. Y de repente levanto la, la cara así como, pues, discretamente para ver para dónde corría. Y veo como sombras, como que pasaban cosas, pasaban, ay, alguna cosa muy fea, muy rara, muy, pero lo extraño es que no se sentía como vibra fea, o sea, negativa, no me, no me daba ese escalofrío que, que da esas cosas así. Pero sí me daba miedo, obviamente, porque, pues, estaba en un panteón. Ay, hermanita, así que empiezo, que de repente ya empiezo a sudar, pero sudar así, en feo, así. ¿Y por qué no te pusiste a cantar la de San Jerónimo a mi vida, o cómo es? Permíteme. yo ahora estoy jugándolo. ¿Tengo una peina que te iba contando? La indomable. Betty Calderón en la indomable. Algo que me metí un pelo. ¿Serás doña esta Marichal en? Por lo menos. Doña Marichal en la chacala, más bien dicho. La chacala. Y esta chacala parte. Ay, mira, Fernan, Fernan. Mira. Para que te queden claros. Bueno, pues ya el caso es de que vayan a creer ustedes. Ay. Cuando empecé a oír cosas más. O sea, ya te estás tragando los pelos. no. Ya voy a empezar con aquellos tiempos que me tocaron. Ay, bueno, pero ahora es de la peluca. Pues también era peluca. el Lela. Sí, pero aquella era natural. Y entonces los tizan, acuérdate. Bueno, entonces van ustedes a creer que ya cuando me empezó el miedo y los ruidos más raros y las cosas más feas, que regresan toda la excursión. Los Lelos esos regresaron al mismo lugar. Entre ellos el Fernan. Entre ellos este, que yo ni me acordaba, querido, pero tú fuiste Fernan, tú. Tú me dejaste tirada. y que regresan y me dicen, ¿y qué haces aquí? Ya vámonos. Estoy esperando el intermedio. Ay, ¿cómo está? fuera de abajo de la tumba, ahí. Ay, no, 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 no me hayan hecho una cosa rara, porque yo no, yo no sé por qué me quedé ahí. Yo que me tenía que quedar ahí. Lo bueno que dice que es una historia de mucho miedo, que no era de risa. ¿Qué te dije? Que según era de terror, ibas a terminar cagados de la risa. ¿En dónde estuvo lo de miedo? Ay, ahora ya sí. ¿Me vas a tomar una selfie? Ay, yo sí. Puras babotadas, hermanas. Ay, Dios. Dice el Caligli que parecemos zombies apestosas. Ay, que sea de moda. pues, cabela. Ay, no. Dice Gloria García que te faltó la sangre, Fili. ¿Ves que es de sangre azul, hermana? no. No, no. no. Dice. Ay. No, es que sabes que me iba a poner tantita salsa katsu, pero al ratito me voy a echar unos hot dogs y si no ya se me acaba, ya no tengo. Cielo, carragado. como no tienes el pantono que todavía quieres. Ay, no, Dios mío. aquí ya ves cuando fuimos a las cascadas y estaba yo un poquito subido de peso. No. Oye, no tanto. también, también les contamos de cuando fuimos al Popocatépetl. Ah, sí. Íbamos a subir a la cima. Pero, espérate, pero te faltó algo. ¿Por qué no? Porque no la contaste completa. Pues, resulta que íbamos para arriba y también como yo iba, yo subía corriendo casi desde todos los fines de semana al Popocatépetl. Desde abajo, desde la Mecameca hasta el Popo, ¿no? Que son como 20 kilómetros corriendo y la. Ahí iba, ¿no? Y entonces. Ándale, sigue. Está bien buena tu historia, Férez. Espérate. Pues, entonces yo dije un día, ya cuando los conocí, dije, oigan, pues vamos al Popocatépetl. Está bien bonito. Y aparte, pues la vista y todo el rollo, ¿no? Ahí vamos para arriba. Tú, ¿quién iba manejando? Ni me acuerdo, creo que don Alejandro. Ahí iba a manejar. Sí, ¿verdad? Ahí iba manejando. Pues no conforme íbamos subiendo, se me iba acabando el aire, ¿tú? Iba yo como pescadito cuando lo sacan del agua. Pero desde el carro, ustedes díganme a la fregadera. Ay, no. Pero todavía le dijo al señor al que iban a subir a la cima, allá arriba nos vemos. ¿Cuándo nos vamos a ver? No nos esperamos, me dijo. Pero ya nos esperamos. Por allá arriba nos encontramos ahorita. Si nos vemos, nos saluda, así nos saludamos, ¿no? Así nos saludamos. No, tú ya lo que estabas era así. Así mira, Fili, te voy a regalar mi mano para tu emergencia. Espérate. Y entonces ya llegamos a la joya, que la joya está muy cerca. Bueno, está ya al pie de la mujer. Al pie del volcán. Se ve muy bonito, ¿no? Entonces cuando, ah, ya, ya, ya tú ya duérmete. Entonces cuando, cuando llegamos. Espérate. Cuando llegamos. Si me oyen rogar, no pregunten por qué hermanas. Cuando llegamos ahí, pues yo dije, pues tengo que ir al baño, ya había yo tomado agua. Dije, pues ahí voy para allá. Cuando me voy al baño, no inventen, pues que me empiece a dar la taquicardia y me empiezo a sentir mareado y todo. Ya nada más a un chamaquillo que estaba por ahí. Pero ¿por qué te dio la taquicardia si nomás caminaste unos metros para el baño, Filipe? Con eso fue suficiente, George, con eso fue suficiente. Y ahí era para abajo. Yo creo andabas así. No, estaba por ahí, porque yo no era el estacionamiento. Espérate. Y entonces estaba un chamaquillo por ahí, le digo, niño, avísales por allá. Ya no cagues, niño. No, no. Desde ahí salió. Mi chamacora le voy a avisar. Desde ahí salió la señal, George. Es para el chamaco. Sí, pero pues. Ahí por si ves a una niña que se parece a la chilindrina, y a sus abuelitos, avísales que aquí estoy, los abuelitos. ¿De qué te ríes tú, bobo? Apunta a los hombres, Fernando. Fernando. Ya les dije, ¿no? Sí. Sí, si ven a la chilindrina y a la vizcahuela, ahí avísenle que estoy aquí de este lado. Mira, yo ese día. soy bonita. El chevili, me lo voy a hacer. Bueno, pues sí fue Fernan, yo qué, yo qué quieres que te diga. Si ni aire tenías para hablar. ¿Cómo saliste? Espérate, no, pues salí todo tambaleado, ya me fueron agarrando entre, entre ustedes, creo que fueron ustedes, ¿no? Sí, nosotros te esperamos al final del camino. Te dijeron donde veas una lucha. Espérate, y entonces ya, ya me van agarrando y me llevan al cuartito ese donde dan primeros auxilios, ¿no? Entonces, ahí voy yo entrando todo mareado. No lo primero que había en ese méndigo cuartito era una viga atravesada de este, pero así gruesota de puro pierro, atravesada. Voy caminando yo así porque me dijeron, siéntese joven, ahí en la silla, por favor. Me doy un santo trancazo en la cabeza. Me rebotó. Pero se te bajó la presión, eso fue lo bueno. Ya con eso me nivelé. Ya les dije, pues ya conocieron el Popocatépetl y la mujer dormida, vámonos. A echar unos tracoyos allá mecameca. Pues sí, sí, tuvo feo. Pero fíjate, yo no me lo puedo explicar porque yo tan deportista que era y haciendo deportes extremos. Suele pasar, Filipe. Suele pasar. Eso fue hace muchos años. Ya despierta, don Alejandro. Despierten, hermanas. Seguimos en shock. Ay, déjenme poner otra vez la coqueta. Ay, la coqueta. Las coquetas. Y de veras que sí te pareces a la Gilbertona. El de los tenis la Gilbertona. Así va a llegar. Ah, no, ya ves que se hace el cabello recogido. Así. Así. Y se pone una pinza. Se pone una palomita. Y la Gilbertona. Don't be sure. Ay, qué horror. Ay, no, sí me gusta el look. Muy bien. Ay, llora. Vamos a ver qué dicen las hermanitas. Dice. Ya se han deberido, George. Ay, ya se, oye, regresen, hermanas. Son ocho mil doscientos doce. hermanita. Ay, gracias. Dice el hijo de Lupita, Lupitu Reyes. Me quedé en shock, hermanitas. Clau Limón, qué feas de modos. Dice que el darkness. Dice, ay, que escribe bien feo esta chica. Se ven perrísimas. Dice Jorge Hernández, Gigi, te pareces a la tía del negro Tomás. Ay, qué feo. Dice Víctor Martínez Basurto. Y, uy, qué mello con, con Jorjito en el panteón y el Fernan que lo dejo a solo. Fernan, apúntame que no se te pase. No te hagas menso. Apúrate, apunta a ti, Fernan. Oigan, pero van a creer, les digo que fue una cosa diabólica. ¿Por qué me dejó este bobo? ¿Quién más iba, Fernan? ¿Iba alguien más que también me dejó? Pues si estaba sonando. Pero eran de, eran de ahí de Guadalajara. Eran de allá de Guadalajara. Iba tu amiga. No, creo que. ¿Quién? Este, eran de ahí de ahí. ¿Sabes quién iba? Creo la Clau Livier, ¿verdad? Creo que sí. Iba a otros. Sí, los chavos. ¿Cuáles dos chavos? Guapos. No me acuerdo quiénes eran. Eran guapos. Ay, ¿sabes a quién te pareces, creo yo? A Mara Patricia Castañeda. No, a Tere la sé que le damos. Estamos en casa de Mara. Ay, ¿no ves que se queda dormida en sus entrevistas? Tienen que despertar, tienen que dar un jalón por atrás para que despierte y despida. Ay, pues sí. De casa de Mara, dice. Pues sí, si nada más deja al invitado que hable, George. Le dice la peje. Ay, llora. ¿Por qué? Para llorar, ¿por qué? También se queda dormido. Ay, no está más despierto que nada, no la fría. Ay, Dice cuando, ay, ¿qué dicen aquí? Ahora que cante un señor San Jerónimo, dicen aquí las hermanas. Dice, ay, no sé qué dicen. Es la nica de un bailetito. Lo de la Llorona. De la Llorona. Eso está buenísimo. Ah, miren. Bonita. Les voy a contar lo que pasó, hermanitas. Miren, el Filip ya se está tapando con la araña. Déjenme preparar. Ay, yo. Miren, que resultó que eran en estas fechas, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llama el lugar donde fuimos para empezar? En Hidalgo. Los Prismas. A los Prismas Basálticos, sí. A los Prismas Basálticos. Entonces, ahí vos fuimos de madre ardiendo, porque el Filip nos dijo que se ponía bien bueno. Y se puso bueno, la verdad, la verdad. Ahorita les voy a contar. Nada más que ustedes se estorbaron, pero de que se pone bueno, se pone bueno. Y ahora ya estorbamos, sí. Sí, Sí, te valió. Para esto, quiero decirles que en el día que fuimos, el Filip iba, pero ciego hasta la fregada, peor que la cristal. No veía, no veía a ningún lado. Entonces iba agarrado de uno, de otro, de otro, de otro, así, sus lazarillos. Y entonces ahí fui. Y todos, con cuidado, Filip. No, Filip, despacio. No, espérate. No, por ahí no. Vente para acá. Y ahí, y la productora. Filip, por acá. Filip, agárrate de mí. Aquí hay un escalón, Filip. Filip, hay un escalón. Filip, hay un hoyo. Y el otro, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y allí vamos, ¿no? Bueno, llegamos en la tarde, y entonces encontramos un hotel muy bonito, el Roque anduvo corriendo por todos lados, todo lo que ustedes quieran, nos la pasamos muy bien. Y nos invitan, nos dicen, oigan, en la noche va a haber un evento de, este, de la Llorona que se aparece en el lago. Ay, cómo se va a aparecer en el lago. Sí, ahí se aparece la Llorona. Y entonces ya, este, vamos de madre ardiendo. Ay, no, sí, apúntenos, señor. Y era la cita, creo que a las ocho de la noche. Bueno, entonces ya fuimos, nos alistamos con ropas necesarias para ir al lago en la noche, ¿no? Y luego el Filip dice, ay, irán a dar chalecos. Y flapes. Pues imagínate, no, no veía y luego me caigo el agua, o pues, como me salgo. Bueno, y ya vamos a la cita, llegamos ahí. Oigan, que nos hacen dar una caminata por todo el pueblo, ¿verdad? Ah, sí. Así nos caminamos. Por, por todos los prismas, pero aparte está bien bonito porque los iluminan y se ven bien padres, Que sí vale la pena. Sí, y entonces pasamos por los prismas. Hay un puentezote así iluminado. Ay, ya nos íbamos de hocico porque se mueve el puente. Pero bueno, estuvo bonito. Y entonces ya lo último era que nos teníamos que ir al lago donde están las lanchas. Y fuimos a las lanchas. Y entonces ahí el Filip. Filip, agárrate bien. Porque estaba bien oscuro, aparte y mojado. Y ya saben, ¿no? Un relajo. Y era tierra con piedras y todo. Entonces hagan de cuenta que llegamos ahí. Filip, ¿vas bien? Sí. Muchas gracias. Todo muy bien. Agárrate. Sí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya llegamos, ¿no? Ya nos formamos donde nos iba a tocar para la lancha. Y entonces después de un ratito empieza. ¿Qué te pasa, Filip? Ajá. Ay, como si fuera a parir. Mira, Filip. ¿Qué te pasa? Ay, Dios. Ya me anda. Ay, ¿qué te anda? ¿Cómo te vas a ir al baño? Nomás hay un lago y lanchas, Filip. ¿Cómo? Aquí no hay nada. Sí. Ya no aguanto. Ya. Ro, ya no aguanto. Ya la otra. Ay, Dios mío, ahora cómo te la saco, te la... ¿Cómo le hago? Dijo la productora. Dios mío. Alejandro, ayúdale. Yo no traje el pato. Trájale el pato, ¿no? Para que haga... Bueno, entonces de repente, fíjense, estaba lleno de gente. Estábamos justo ya en la orilla donde íbamos a treparnos a la lancha. Estaba oscuro, poquitita luz por ahí había. Y de repente, como loco, el Filip dice, ahorita vengo. Filip, ¿a dónde vas? Rápido, rápido, así con sus patitas cortas, ahí va, rápido. ¿A dónde vas, Filip? Ay, 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 dijimos, ¿cómo lo hace? ¿A dónde iba? Ay, ay, así. Pero hagan de cuenta que de lado izquierdo, yo dije, ¿a dónde irá al baño? Y veo que de lado izquierdo había como unos arbolillos ahí en la oscuridad. Dije, ah, pues ahí que vaya y hay que se haga tonto y que ahí mía, ¿no? Pues ya qué, pues ni modo. Dije, de que se le friega el riñón, a qué haga, pues que haga. Y entonces, no, que se sigue derecho, pero miren, caminando con una rapidez, ¿verdad, Ros? Sí, y en bajada, George. Sí, así, y nomás lo estábamos viendo. Era bajadita. Ay, Dios mío, no vaya a irse hasta la avenida. Ay, a ver si no se cae. Y de veras, bien preocupados. Sí, sí, estábamos preocupadísimos por ti. Y entonces, que de repente, hagan de cuenta que le echamos la mal obra. De repente, tazazaviguea. Ay, el filip, el filip, no lo veas, don Alejandro, no lo veas. Ahora me arreglo. Bolita, alegrita. El filip empieza a pasar así como boliche de una pelota al lado, así empezó a pasar hasta que lo vimos que ya estaba abrazado de un hombre, así. Pues ahí me pesqué, pues yo qué. De cachetito. Y así le hacía el filip. Y entonces ya, miren, todavía lo vimos y dijimos, ay, bendito Dios, que lo alcanzaron a agarrar, ¿no? Y que de repente vemos que ya se va con el hombre caminando de la mano. Y se vimos. Ahora se va abrazado. Y a lo lejos caminaron y caminaron y ya nos vamos a subir a la lancha y ahora qué hacemos, nos subimos, lo esperamos o qué hacemos. No, pues sabrá Dios. Bueno, ya después de un rato ahí viene otra vez de la mano del otro. Ay, corriendo. Sí, sí, sí. Derechito llegó a donde estábamos, derechito. Dice, ay, ya, por fin. Le digo, ¿a dónde fuiste, Philip? Al baño. ¿Y por qué te fuiste con un hombre? Ah, me acompañó. Me acompaño. Ahora, tómalo, un de esto de aquí no le vas a decir que te acompaña al baño. Porque le estoy diciendo que no veía y por eso me iba a caer, por eso. Me dijo, ¿y a dónde vas? Le digo, voy al baño. Ah, pues te acompaño, por eso. Y tú le hiciste así. Está bien. ¿Qué tal? Bueno, y entonces ya, ah, bueno, pues ya seguimos, bueno, pues ya lo acompañó siquiera, ya no se cayó, ya nos vamos a subir. Y si empiezan a la lancha, no sé qué, no, ya empiezan a subir, y empieza a subirse la gente. Y nos resulta que la lancha ya llena casi, y nos tocaba, nos faltábamos nosotros. Y entonces estaba bien resbaloso ahí porque había agua. Y aparte la hierba está resbaloso. Y con cuidado, con cuidadito, que no sé qué. Y entonces les digo, ay, ayúdenme, que yo ya voy a subirme, como yo para esas cosas no sirvo, entonces agárrenme. Ay, ay, ahí voy. Ay, y la lancha se movía. Ay, no, una cosa horrible. Pues ya como quiera me aventaron. Ay, espérenme, que ya se me cayó la otra vez la coqueta. La coqueta. Ay, Dios mío. Bueno, y entonces, hermanita, resulta con que yo veo que hay dos lugares ahí. Luego, luego, subiéndote como la segunda banquita había dos lugares. Dije, ay, yo me subo y rápido ahí me aplasto, no me vaya a caer. Y ahí voy. Hasta Villalto me aplasté. Ay, ya bendito Dios, ya estoy aquí. Y entonces todavía le digo, Filip, Filip, aquí hay lugar, Filip. Dije, para que no te vayas a caer, ándale. Dice, ahorita. Ay, dije, igualado, pues yo te estoy apartando un lugar. Y ahí va la productora, se trepa. Y ahí va el don Alejandro, se trepa. Y después resulta con que ya vemos que el Filip lo empujan. Ah, sí, porque él no se quería subir. Él estaba con él. Con el que suce la boca. Ajá. Que lo empujan, hermanita. Runy, que sube. Pero rápido, levanté la panza y estaba arriba. Y todavía yo, Filip, aquí hay lugar. Énteme, rápido, agárrame la mano, para que no te caigas, ¿no? Así, y ahí va. Y así le hace. Y así le hace. ¿Dónde? Ahí ya lo veía otra vez. Ya no veía, ¿no? Aquí le doy la mano y lo jalo y lo aplasto ahí. Aquí siéntate, Filip. Ay, ya, qué bueno. Y en eso veo que se sube un hombre, ¿no? Otro más. Y todavía yo les digo, todavía ya no cabemos, ya está lleno. Y entonces se sube el hombre. Y entonces el hombre empieza así a caminar entre las banquitas, hasta llegar enfrente de nosotros. Y entonces agarra y me dice el hombre, tú, el que tiene cara de chismosito, allá atrás. Pero yo, miren, yo les juro que pensé que era de los organizadores. Dije, yo aquí me quedo. Y ya que se le siente el hombre ahí al lado. Y ya grita, ya nos podemos ir. Yo todavía ni agarraba el asiento bien y me acomodaba. Luego las viejas esas ya no se están a un lado. Y yo con permiso, con permiso, con permiso, la cosa ya está arrancando. Ay, no, Dios mío. Pues lo que se sienta el otro, dije, bueno, ¿y por qué me paró de ahí? ¿Por qué me dijo chismosito? La mera verdad. La perra que soy y tardé en reaccionar, bueno. Pero era por la preocupación, George. Sí, sobre todo. Yo estaba pensando mucho en el fili, pobrecito. Y entonces ahí vamos, ¿no? Y entonces no se veía nada. Agarramos el lago, ya caminó y no se veía nada, nada, nada oscuro, oscuro, más que las lanchillas que iban otras ahí adelante y todo. Ahí vamos. Como si con un frío, ajá y no titiriteando. Y yo, ay, el pobre Filip ahí se quedó, ¿sabrá Dios quién se le sentó al lado? Y de repente ahí me asomo, ¿irá bien? Me asomo. Y entonces se va a dar una caguama el hombre ese. ¿Qué caguama? Ya están en torrentas. Y entonces el hombre, ay, una salud. Y le empieza a tomar así, horrible. Ay, Y luego le dice, órale, Filip. Y ahí le dice, ay, preta. Y el cuerpo con el vaso se vio igual. El hombre así, el tipo, ¿quién sabe cuántos habíamos visto el tipo en esa cerveza? Ahí va. Ah, no, ellos fueron ahí viendo a la leorona de chupi chupi. Y yo dije, estaba ligando que no le agarré. Ok, yo todavía preocupándome, ahí vamos al carajo. Entonces, resulta con que el viaje de ese, de ese show, ¿no? Es que te van pasando por distintos escenarios naturales y, y hacen como una obrita de teatro. Entonces dije, ay, yo ya voy a ver mi obra y hay que el otro se entere a mí, que me importa, Ya va bien, ya bien, ya bien, ya bien. Me volvió la vista, dije yo. Y llegamos a la primer parada, hermanas. Y entonces salen, así iluminan, miren, iluminan todo, todo era como un, ¿qué era? Como una hacienda abandonada, ¿no? Era lo que quedaba de la hacienda de ahí, de San, de San Miguel Regla. San Miguel Regla. Y entonces se iluminan así, ¿no? Y se ve bien padre, pero terrorífica, y más en la noche. Y empieza la música así terrorífica, ¿no? Y salen dos chamacos, así como de 15, de 16 años salen. ¡Mamá! ¡Mamá! Y nosotras. Y dice, ¡Ahí viene mi mamá! ¡Mamá! Y ahí llega la mamá. ¿Qué pasó, hijo? ¡Mamá! ¡Tenemos miedo! Y el otro hermanito, ¡Ay, mamá! ¡Algo nos va a pasar! Y la mamá, ¡No tengan miedo, hijos! ¡Van a ir a conocer a Dios! Y nosotros, tú pues, ¿a qué hora irá a empezar la obra? ¿De qué será ensayo? ¿Qué hicimos a ver a esta porquería, ¿no? Bueno, y entonces, después de que dijo eso, la mamá, de que van a ir a conocer a Dios, ¡No avienta a los chamacos para ahogarlos! ¡No avienta a los chamacos! ¡Ay, no avienta a mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Gritaba la loca esa. ¡No, hermanitas de pena ajena! Así nomás, grateando a ver. Oye, pero ¿cómo gritaban los niños? ¡Ay, me ahogo! ¡Ay, yo también me estoy ahogando! ¡Mamá, no me ahoges! ¡A mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No, pero sí decían! ¡Me estoy ahogando! ¡Ay, ay, ay! Pues no sé, porque yo como ya iba con el caguamón, ya la verdad. ¡Ay, no! ¡Ya iba bien, Pedro! ¡Mamá, tranquilo! ¡Ah, ah! No, pero fíjate cómo Dios es grande, porque fíjate, yo me hice muy cuate de este chavo, porque aparte me fue contando que se fue en moto desde aquí desde la ciudad hasta allá hasta Hidalgo y todo el rollo. ¡No, no, no! Oye, ve, ¿no resultó mi vecino? Eh, vive ahí en el árbol, ahí donde está el árbol, ahí vive. Sí, como a veinte kilómetros de tu casa. Pues ahí tenía un alfiler, lo buscó en Grindr, que no se haga. ¡Qué Grindr, mi querida! Y ahí tenían al Philip diario en el árbol, veinte kilómetros de distancia de su casa, pero él paraba en el árbol esperando. No, 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 le mando saludos a mi amiguito. Ahí es donde va a ser el alarido siempre, que está en la ciudad de México. La ciudad es el árbol del vecino. Bueno, entonces ya de repente estamos así, este, ya, ya, a medio lago, hermanitas, éramos como seis lanchas, yo creo así, acomodadas todas en medio lago. Y no pasaba nada, todo oscuro, 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 no se oía nada, ni nada, ¿no? Y entonces de repente se empieza a oír. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! Y así, así. Ay, Dios mío, dijimos, y volcábamos a ver para todos lados, no había nadie, y yo sola como perra allá atrás, sola, porque ya me habían botado. Por chismosita. Mientras el Philip estaba de borrachita. Y luego sale, de repente aparece La Llorona, así, ¿verdad? De blanco, Philip. Sí. Pero, ¿cuál cantaba? La de... Ah, la de La Llorona, cantaba. ¿Cómo va? Ay, no me acuerdo cómo es, pero espérame. La que canta la niña esta, la de Yeti, la sobrina de Yeti. sí. ¿De Chabela Vargas? Ajá. ¿Cómo va? Es mi pregunta, ¿no? Que la canta. Espérame. ¿Cómo es? Ay, cuando piensa el Fernández, mira. A ver, vuélvete a quedar pensando cómo... Ya no. ¿Cómo se analiza? Bueno, ¿cómo se queda? A ver, díganos a alguien si saben cómo se llama esa canción para cantarla. Pues si le hiciste dueto a la niña y ya no te acuerdas. Ya no me acuerdo, pero es que no me acuerdo algo del huipil o del... No, dice... Hermoso huipil llevabas. Ah, Ah, sí. Hermoso huipil llevabas llorona cuando tu cuerpo previó. Ay, hermoso huipil llevabas llorona. Van ustedes a creer la llorona que según nos iba a espantar y salió bien sexy y salió bien sexy. Hermoso huipil llevabas llorona. Como loca dando vueltas ahí en el lago. Ahí bien iluminada. Pero aparte ni siquiera era llorona, ¿no te fijaste? Pues no, era una de esas que se venden ahí en el pueblo. Sí, pero era llorona. Llorona. Así ya era hombre, hermanitas. Era hombre vestido de la llorona. Y luego ya nos enteramos que era el que nos invitó a la lancha. Cuando nos sacamos de la lancha resulta que la vemos bajar así. Ay, yo dije, ay, yo quiero una foto con la llorona. Yo la veo con el bigotazo. Le dije, ay, hermana, qué feo. Miren, me quedé así. Ay, no, pero qué historias vivimos, hermanitas. Pero estuvo muy bonito, ¿verdad, Filip? Sí, más el abrazo. ¿Y saben a qué hora le dio el cortón al Filip? Ah, porque aparte andaba en el puente también así como cenicienta, Blancanieves, corriendo por el... Ay, ay, si no podía ni ver cómo voy a andar corriendo. Pues a ver, como por arte de magia, tu medicina. ¿Saben en qué momento le dio el cortón? Cuando llegó la mujer del chacal. Ahora sí, llegó la mujer. Ah, porque le dijo, ¿no? Ah, lo regañó porque andaba tomando, sí, sí es cierto. Porque andaba contigo, ¿qué? Mira cómo me río en secreto. Llora cómo me río en secreto. Una risa indiscreta. Ay, estoy muy discreta. Ay, bueno, hermanitas. Oigan, pues vamos a empezar nuestro concurso. que gane el mejor disfraz. Ay, creo que ya se fueron. Hermanas, regreses. Creo que ya no quiere nada, doctor. Pero no hay ni a quién premiar. ¿Qué dices? No, 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 que si vamos a premiar al mejor disfraz, gano yo. Ah, sí, ve con tu cuerno. Pero ven, desde ahí ya se le ve el otro, la otra inclinación con una diadema. Oigan, pero. Fue mensaje subliminal. Era un, lo que compró. Y miren cómo el ecuador se me dio. Ay, no. Oigan, bueno, pues ya vamos a empezar. Penan, Penan. Oh. Es un llamado para ti. Ay, cabrón. Oigan. Concéntrate. Ahora no me vas. Ahora ya se ríe. No, no. Ay, y se ríe. Oigan, después de cuántos años me entero que sí se ríe también. Sí, sí se ríe. Miren, no has divertido con esa máscara que en la natural bien lo dijeron. Penan regresa, Bobo, le lo oído que apenas te voy a dar las instrucciones. Córdoba, Penan. Ay, 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 ay. Amor. Cotorrita. Ay, ya. Cotorrita. Mi amor. Pero dile mi amor, Fernan. Mi amor, Fernan. Ay, ya de ser bien padre, ya cuando uno cuelga los tenis se pone bien fea y entonces ya estás así, ¿no? Jugando. Ay, bueno, pues entonces ve, tú has de estar este ya colgado de los tenis. Oigan, así voy a empezar a hacer ejercicio ya. Voy corriendo. Fernan, voy bien. A ver, boxea. Ah, en el box, le voy a entrar al box. Me saco las uñas, las uñas, miren. Fernan, ay, ya no regresó. Tráeme a los papelitos de donativos, Fernan, please, hijo. Hijo. Ay, hermanito, ya se peló, creo, con los donativos. Con los regalos. Sí, que no se haga. Oye, si es cierto, lo tiene los regalos el Fernan en una de esas vigíralo, no se los vaya a llevar y ¿para qué quieres? Yo creo que ya se los llevó porque ya no lo oigo tú. Fernan. ¿Qué estás haciendo? yo sí creo que sí saliste así de la capulque. Cuando calienta el sol. Allá en la playa. Ay, qué risueña tú. Voto. Ahí vamos a ver. Ay, ahora yo la voto. Oye, y yo me parezco a la esta, ¿cómo se llama? A la de, a la grupera, ¿cómo se llama? ¿Cuál tú? ¿Cuál grupera? Este. A la que se le estaban pudriendo las pompis. Ah, sí, a la. A la chicuela. A la chicuela, sí. A ver, permítanme tantito porque vamos a empezar la premiación. Bueno, no es premiación, ¿qué es? ¿Cómo se dice? No, es sorteo. rifa, sorteo. Bueno, saluden, ahorita regreso. Ay, mira, se me hace que se fue a dar sus besotes con el Fernan y que ya. Sí, qué casualidad. ¿Tú crees que de verdad le interesa el sorteo? Ah, no, ya. No, ya viéndolo bien, ¿no? Lo que les interesa es el meterse mano. Lo, lo que deberías de hacer ahorita es quitarle su máscara al don Alejandro que ya se ahogó. Sí, yo ya me la voy a cambiar. ¿Ya te la vas a quitar? Sí, ya. Cámbiatela. Mira, dice Roberto Parra, Fernan, Pobol el oído. Muchísimas gracias. Dice, erizo verde, los quiero, o lo quiero. Yo creo que sí. No, pues nos quiere, ¿no? Emilio Rodríguez, también saluditos a mi mamá, los está viendo. Saluditos para tu mami, Emilio, Alejandra Guerrero también, me quedé en shock. Carmen y Oscar, miren, oye, que por cierto, Carmen y Oscar andaban en Francia, Rob, se fueron para allá, andaban viajando, me estuvieron mandando fotos y todo, mira quién los viera, y ahora sí andan aquí conectados. Pero a poco sí se fueron a Francia, pues se fueron. que está todo cerrado. Bueno, ahorita, pero pues sí estaba abierto. Dice también por aquí, ay, 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 Rosela Leonor, gracias, también Emilio Rodríguez, Naotle setenta y ocho, me quedé en shock también, muchísimas gracias, Verónica Tavizón, gracias, gracias, qué buen, ay, 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 se me fue. Muchas gracias también para Karim Morazol, Gigi, Gigi, no, gana Gigi Flor Amargo, Flor Amargo, dice. ay, sí, 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 ya le quitaste, Kéfer, dice este, gana, a ver, Emilio Rodríguez, gracias, saluditos, Filipe, te voy a volver sapo, ay, no, mejor regrésame como estaba, bueno, araña, oigan, bueno, pues ya estamos listas para el sorteo, obviamente tenía que ser con otro look, miren, aquí tengo todos los que son de donativos, muchos, ¿eh? De veras alguien dijo que cómo eras de anticuado en estar haciendo tus papelitos. ¿Quién dijo? Alguien comentó. Ay, a mí qué me importa, yo lo que importa es que dé los regalos, ¿eh? Cae dando lata. Por ahí también anda alguien dando lata, pues diciendo puras babosadas, ámonos otro canal aquí, y aquí ya vemos muchos, órale, a volar. Pues sí, si no se va a divertir, pues entonces. conmigo por él. Bueno, miren. Ya llegó el mariachi. El mariachi no quiere bailar. Ya regresamos. A ver. ¿Les parece que saquemos 31 por la fecha? Sí. Hermanitas listas. Dice Marisa, no sé qué, ahí me asustó el Fernan. Es tu mejor momento, ¿eh? Es la mejor pose. Bueno, ahí va. 31 voy a sacar. ¿Ok? Ahí está. Uno. Dos. Ay, Dios. Tres. Aquí. Ay, Dios. Cuatro. Cinco. Esta va a ser la computadora, ¿eh? Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ay, Dios, ¿dónde cayó? Tranqui. Ya me ves. Es que se pegan. Diez. Ahí está otro. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veinticinco. Veintitrés. Veinticuatro. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, no, ese no es el bueno, son 31 que saqué y ya el último que quede es el que gana, pero ahora les voy a decir una cosa hermanitas, miren, toda la gente que nos dio donativo usaron el hashtag me quedé en shock, entonces ahorita los voy a abrir, los voy a ir leyendo, obviamente 30 no van a ganar, van nomás uno, pero los 30 que no ganan los voy a regresar acá, ah, que miren, acá tengo los, ay no, esto está, ay no, bueno, miren, miren, esos son los de me quedé en shock, miren el botezote, no la frieguen, ya ni joden hermanitas, miren el botezote, ay no, Dios mío, pues ahí los voy a regresar, quien gane vaya y compre un boleto de lotería, porque trae una suerte canija, eh, así que bueno, entonces ahora, corren el riesgo, porque hubo mucha gente que dio muchas veces donativo, y de una vez se los digo para que luego no salgan, ay que no sé qué, puede ser que quien gane la computadora, si trae mucha, mucha suerte, pues gane también el iPhone, puede pasar, ¿crees? Pues mira, es mucha suerte, ay, pues sí. Porque puede pasar, porque van a participar en las dos cosas, entonces si eso pasa, pues suerte, pero no creo, es muy difícil, pero es una posibilidad, ¿ok? Bueno hermanitas, va. ¿Y qué tienen que hacer una vez que ganen, George? Pues, este, ponerse a gritar de felicidad, hermanos. De regolarse los pelos. Oigan, bueno, pues se comunican a 69productora.gmail.com, la persona que haya ganado para ponernos de acuerdo, y ya saben, solamente tienen que pagar el gasto de envío, ¿ok? Ahí va. La primera persona que no ganó, ay Dios mío, es Leila Martínez, ay Leila, andas bien perdida, hermanita. Pero va al bote. A la basura. Al bote. Leila Martínez, nada hermanita, tampoco ganó Carla Montiel, tampoco ganó Carla Montiel. Después, déjenme ver, quien también, María, María, hermana, no ganaste. Uy. Qué tanto que nos das, hermanita. Ay, no, bueno. Después no ganó Gus, M, A, Gus, no, tampoco. Pero tienes otra posibilidad, hermanita. No te apures, ahorita le atizamos. Luego no ganó Irma López, tampoco, vas pa' adentro. Después, déjenme ver. No ganó Elizabeth Magaña, Elizabeth, hermanita, ni modo, vas pa' adentro. Luego, ¿quién más no ganó? Yareli Becerra, Yareli hermana pa' la otra. Pues, para el celular, George. Puede ser. A ver, vamos a ver. Ay, Dios mío. Es que estos papelitos se... Ay, no quiere abrir. Hola. Ricardo García, tampoco. Ricardo, Ricardo. Ricardo, Ricardo. No, no, no ganó. Después sigue... Ay, ya tenemos que apurarnos. Sigue. Lulú la vida. Ay, Lulú la vida. Ay, Lulú la vida. Ay, pobrecitos. Tiene tu canal de YouTube, la hermana. Entren, hermanita. Se llama Lulú la vida. Mira, no ganaste, hermanita, pero van a entrar suscriptores. Después sigue... Laura Razo, tampoco, hermana. Ay. Pobrecitos. Ay, ¿por qué pobrecitos? Pues mira, de tantos salieron 31. Bueno, sí. No ganó. Furi dice Solís. Furi dice Solís, hermanita, para la próxima. Vamos a ver, tampoco ganó. Vereta 2. Ay, Vereta 2. Ay, Vereta. Acabamos de ver que nos mandaste un donativo. Pues tampoco ganaste, hermanita. Ay, no, Dios mío. Pues ahí para la otra. También agregamos a los que nos mandaron donativo de PayPal. Y por correo también. Un aviso por correo. Ahí viene el don Alejandro de Lo. Ay, sí, don Alejandro. Mostrando la compa. Maribel de Lo Arte. Gracias, Maribel. Ah, pues tú tráeme el teléfono, Fernan, para que se les quite. Ay, no. Bueno. Ay, ahora para que se les quite. Ah, tú muestra ahí, Araceli Cuevas. No, hermanita. Araceli Cuevas también es de las que siempre está contando Moni. Pobrecita. Ay, la palabra. A ver, ¿por qué pobrecita? A ver. Porque mira tanto que dio pensando que se la iba a ganar. Qué tal si ahorita se gana el celular, a ver. O puede ser que aquí ande otro nombre de ella. Olga Díaz, hermanita. Todos, la verdad es que siempre están apoyando. Muchas gracias. Y muchas gracias, muchas gracias. Luego está Lesslie. Aquí, ponmelo. Ay, Dios mío. Gracias. El galán de galanes, Marcos Davidson, me está entregando. Almis HH, hermanita, mira. Ay, ya, Almis. Almis otra. Siempre sales, Almis, pero para mantener. Sí, pero los que no ganan. Bueno, pero ya se va acercando, millón. Ya se va acercando. Gladys Loya, tampoco, Gladys Loya. Ay, hermana. Miren, ya nos quedan muy poquitos. Elizabeth San. Ay, Elizabeth San, ¿no había salido ya? Creo que sí, ¿no? No. Se me hace Elizabeth San. No, dijiste otro, ¿no? Ayus Moreira también, hermanita. Ay, bueno. Perdiste otra vez. Nada. Pero como dan siempre, pues participan mucho. MBZ, Arlet Rivas Macías. Tampoco, hermanita, MBZ. Que ha de ser que veterinario, ¿no? Es médico. Médico, veterinario o tecnista. Carlos Lobera. Carlos Lobera. Miren, Carlos. Carlitos Lobera, casi le atinabas. Miren, me quedan dos, cuatro, seis, ocho, como nueve. Espérenme, ¿eh? Ya casi. Gigi High, siete, siete. Tampoco, hermanita. Ay, Gigi High. Nada. Estamos por la computadora. Muéstrela, don Calavera. Enrique Espíritu, tampoco. Mira, pues, dale la vuelta para que vean que no está, que atrás también tiene piezas. Ay, no, 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 no. Tiene la manzalita. Elizabeth Calderón, gracias. A la vuelta. ¿Dónde usted? Ah, tiene el protector. Ese, Elizabeth Gutiérrez. Tampoco, mucha Elizabeth hoy. Mira. Ay, hermanita, nos queda este y cinco. Janet, Janet, Bessy o Nessy, algo así. Tampoco, hermanita. Quedan cinco. Este. Quinto lugar, que no gana nada. Renao. Renao. Renao, fíjate. El quinto te quedaste, hermanita. El cuarto lugar. Dicen que no hay quinto malo. Pues sí, eso sí. El quinto, Gaby Israel Romano, hermana. El cuarto lugar. Ay, estás peor que las Miss Universo. No la frieguen. Ay, no. Tercer lugar. Que no ganó. Euridice Solís. Euridice Manila. Tampoco. Pero te llevas el tercer lugar. No, yo. ¿Cuál quieren? Esta es mi mano derecha y esta es la izquierda. Díganme. ¿Cuál prefieren? ¿Derecha o izquierda? La derecha que para mí es izquierda. Que pongan aquí. Que pongan aquí. No, digan. A ver. ¿Derecha o izquierda? La derecha que para mí es izquierda, yo digo. La derecha es esta. Ajá, pero que para mí es izquierda. Pues derecha. Sí, derecha dice. Bueno, la derecha perdió. No, por Dios. Ay, chido. Pues sí, pues apenas íbamos con el penúltimo. Perdió. Ay, ¿quién perdió? Craft with K. Craft with K. ¡Órale! ¡Hala! Te quedaste en el segundo. A nada, mi George, a nada. A nada. Y el gran ganador que se lleva, hermanita. Tan, 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 tan. La computadora. ¿Cuál es la computadora, Filip? Mac Book Air. Así es. Mac Book Air. Bueno. Así como la ven igualititita. ¿Qué lo dice? Les hará entrega a don Alejandro. Con su máscara de calavera. Es. Ay, no puede ser. A ver, ponlo, ponlo. ¿En qué letra empieza? Con J. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto no hiciste tú! Eso abre muchas posibilidades, mi George. La gigi. ¡Ja, ja, ja! Oigan. Miren. No sé si lo necesite. No sé. Me refiero. No sé si le hace falta una computadora. Pero sí me da mucho gusto. Porque es alguien que siempre nos está apoyando. Y que siempre ahí está dándonos donativos. Y siempre echando porras y demás. Me da mucho gusto por este personaje. Que se gane la computadora. Y miren. El ganador es. Léalo, Filip. A ver, espérate. Uy, estás viendo que no veo. A ver. ¡Ay! ¡Jaquesito! ¡Jaquesito! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, jaquecito, jaquecito, jaquecito! ¡Bravo, hermana! Te llevaste la computadora. ¡Ay, qué padre! ¡Qué suertuda! ¡Jaquesito! ¿Ya apuntaste? Apunta por ahí, Fernan, jaquecito. Porque vas para adentro, hermanita. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Iphone! Y el iPhone. Ah, que por cierto, miren. Aquí está. ¡Ay, y la tapa! ¡No me la trajiste! Está atrás, la tapa. Está sobre la tapa. Ahí está sobre la tapa. ¿Cuál será la tapa? ¡No! Sí, está abajo. Sí, ahí está ahí mismo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, la tapa es esta. Es que no hacemos algo. Es esa. Miren, aquí está el iPhone. Ya está de diadito porque pues lo estoy mediando. Nuevecito. De paquete. Ok. Aquí adentro trae su chip y trae todas sus cositas. Ok. Bueno, hermanitas, miren su chip. Ahí está. Bueno. ¿Este qué les parece que sea el segundo por el 2 de noviembre? Luego, luego, ¿no? Luego, luego. El segundo. Pero ahora déjame volver porque... Revuélvele y agarra desde abajo. Desde abajo, George. A ver si te entra la mano. Mejor échate un clavado. ¡Ay! Dile al niño peludo el que ya es especialista en nado sincronizado. No, eres especialista de andar ahí de metiche siempre. Ya ves que apenas si sacas algo y ahí está. Ajá, de metiche. Ajá, sí. Espérenme. No, no frieguen, hermanitas. Qué cantidad de papelitos. De veras que ya tenemos callo. No, el que tiene callo es el Fernan. Está en la pina y es cría. No manches. Ni en tu adolescencia, mi Fernan. Ni cuando iba a la escuela. Lo bueno es que le va a mejorar mucho la letra. Ah, no. No, pero ¿sabes qué le deberían hacer? ¿Por qué eran los ejercicios que dejaban? Deberías de tomar unos clases de taquigrafía, mi Fernan, para la otra. Va a ser más rápido, por lo menos. No, sí, júralo. Bueno. Ahí va. ¿No anda por ahí el yaquecito? A ver qué dice. A ver, yaquecito, yaquecito. No está presente, yaquecito. Sí, sí, ahí andaba. Dale que estés suscrito a todos los canales. Si no, te lo quitamos. A ver, va. Tienen que comprobar qué es el yaquecito, ¿eh? Claro. Ahí va el primero, ¿eh? De hasta abajo lo estoy sacando. Uno. Ay, no, mira, me salieron dos. ¿Cuál quieren? Ahora izquierdo. Ahora izquierdo, ¿cuál es mi izquierda? Sí. Este dejo. Ay, ahora ya no sabes tú también cuál es. ¿Cuál es la derecha? ¿Me tengo que hacer así? ¿Cuál es la derecha? Bueno, ahí va. Le estoy revolviendo lo más que puedo, hermanas, ¿eh? Acuérdense, hashtag me quedé en shock. Por algo que hay una tendencia, hermanita. Pues sí, son muchísimos. Sí, muchas gracias. ¡Bravo! Se siente rico moverle aquí. Me mejoró la letra y aparte me aprendí todos los nombres. De todos. Para cuando tengas otro hijo, mi Fernan, ahora sí ya no te va a costar trabajo elegir. Fácil. Vas a tener muchas opciones. Ahí está. Ay, ¿y ahora cómo le hagas ojos para decidir cuál sacamos primero? A ver. A ver. Dicen derecha, derecha. Ah, pues sigue derecha o qué. No, tú. Sí. ¿Eres derecha o izquierda? Derecha. Derecha no ganó. Ay, échele la culpa a la productora. Ay, no. Tú la cambiaste. Eres un tramposo. No ganó Zitla Winehouse. Ajá. Uy, qué la canción. No ganaste, hermanita. ¿De qué daste? Pues ahora sí que ahí era que gane el mejor, como mi sorteo. Y miren, ¿quién se va a llevar este iPhone nuevecito hasta sus domicilios? Vamos a ver quién es. Ay, está. Ay, pongan este redoble. Les tengo que decir que es mujer, hermanas. ¿Ya le viste? Ay, pues espero. Bueno, y si no, pues tendrá un antenón, pero es mujer. Ay. Tendrá un antenón. Bueno, ¿quieren otra, otra, este, clave? A ver. Es de apellido. Guzmán. Las Guzmán que andan por aquí. Hacen presentes, hermanas, por favor. Ay, ay, ay. Yasmín Nava dice yo. No, no, no eres tú. Ay. Ay, cómo es. Ay, yo también dice yo. No eres Guzmán, hermanita. No te hagas la pérdida, ¿eh? A ver, las Guzmán, háganse presentes, hermana. Las quiero ver aquí. Escriban, escriban. A ver si le atinan. No. Ay, Ana Ramírez, ay, ya perdí. Ay, pobrecita. Ay, hermanita, ¿tú qué le hacemos? Yolanda Ruiz ya está llorando. Ay, no llores, hermana. Ay, el yaquitito dice, no me lo creo, hermana. Se anda por aquí. Ay, ya anda el yaquitito. Gracias. Muy bien, yaquitito. Bueno, para que nuestra hermana aparezca por aquí. Ahí te va, Fili, para que lo leas. Échale. Ahí va. ¿Dónde es aquí? Ahí va. Elsa. Elsa Guzmán. Elsa Guzmán. Ay, qué plausos. Ay, tu productora ya. Aplástate. Aplástate. Habrá Dios a dónde te lo llevas, Elsa Guzmán, pero ya es tuyo, hermanita. Dale. Bueno. Ay, dice Marta Domínguez, espero que no sea la... Ay, no, no, no. Ay, qué feas de modo son, hermanita. Oigan. Bueno, pues muchas felicidades al yaquitito y a Elsa Guzmán que se ganaron esto, hermanitas. Esperamos poder seguir dando algunas cosillas por ahí, algunas maratijas. No, y aparte gracias a todos porque mira, George, participaron. Ya con eso nosotros somos felices, ¿no? Con que estén participando con los hashtags, haciendo tendencia, dando los donativos. En fin, entonces nada más un agradecimiento. Entonces es una manera de decirles gracias a toda la gente que se conecta con nosotros en todos los canales. Y a fin de cuentas, hermanitas, es para que lo disfruten, para que les saquen el provecho que quieran y ojalá que les haya gustado. Y bueno, pues ya para la próxima, Teren. Por lo pronto vamos a guardar esos papelitos para no volverlos a hacer. Para agregarle más. ¿Eh? Para agregarle más. Eso es lo que va a pasar. Sí, para agregarle más. Oigan, te dicen a Laura Pérez Martínez, productora, mándame un no seas mensa ya que no gané. No seas mensa. No, Saruela. Ahora no seas mensa. ¿Cómo se llama? Ana Laura Pérez Martínez. Ana Laura Pérez Martínez, no seas mensa. Ahora no ganaste. ¿Ya ves? Ay, hermana. Dime eso. Ahí dice José Gutiérrez Meraz, dice, no inventen, van a salir como 10 Selsas Guzmán. Sí, hermanita, pueden salir. Pero aquí tenemos apuntado de dónde es, o sea, qué donativo es el que gana. No nomás es por nombre. Entonces, tiene que coincidir el donativo con la persona. O sea, no es nada más. Sí, no es tan sencillo, ¿eh? No, tenemos que comprobar quién es, no se preocupen. Entonces, bueno, dice Caligli, ahora rifa al Fernan. Ah, ya te lo ganaste, pasa por él. Anda, te lo ganaste, hermanita. Ya se traigo el moñito, mira, ya se traigo el moñito de regalo. Ay, ves. Ah, ve al otro. Mira, déjamelo como. Ahorita que dice Juan Carlos Berre, Guigui, avisa cuando rifes el chimuelo del Fernan. No, eso no. No, eso no. Dice Mía Zagas que dijo que es de Oaxaca, la hermana. Hermana, ¿qué tal que es de Oaxaca? Saluditos, hazte presente. Ándale. Les voy a poner a los dos el correo electrónico para que lo apunten si no lo tienen, ¿ok? Ahí está, hermanita. No la he visto por aquí. Y tienen que poner soy el ganador con identificación y todo lo que pueda comprobar que son los ganadores. Y aparte también que demuestren que están suscritos en los cinco canales. Y acuérdense, hermanitas, que necesitamos llegar a los trescientos mil, pero ya, igual y mañana, por favor. Así es que apóyenos y síganse suscribiendo, por favor. Dice Huevos de King Kong. Gigi, dime cuándo rifas un privado con tu ricota. Que rifen al filip, a ver si así ya sale, dice Sila. Ay, Dios mío, ni así. Y así se va a pasar como a Nicolás, el vecino de la productora que está. Le vendían todos los, fíjate, una vecina que es Doña Toti, tiene un hijo que es Nicolás. Este Rosita, te ripo todos los números de Nicolás, para que ya salga, y tú también. Y esa igualada que le dice, ay, no, si su hijo está re feo, ¿para qué lo quiero? Así le contestó. Sí, estaría bien para Halloween. Ajá. ¿Y qué fue lo que pasó después? Para que vean que todos se pagan esta vida. Bueno, lo que pasó años después, fue que Nicolás se casó, viviendo feliz de la vida, millonario ahora, y está sola y abandonada, y la dejaron en el altar. Ay, ahora millonario. Ay, cómo eres absurdo. Ahí está, Doña Irma Serrano, ya también, tío. Sí, ya estás igual. Ay, pero ahorita, no de cuando estaba joven la señora. Ay, hermanita, pues ya nos vamos, hermanita, ya hemos acabado nuestro Halloween, fuimos casi nueve mil conectados, ocho mil seiscientos por ahí. Muchas gracias por haberse conectado, y gracias a todos por haber participado, les mando muchos besitos, gracias, gracias, productor. No, gracias, perdón, gracias a toda la gente, pues que a lo largo, por lo menos de este mes, mi George, estuvieron bien activos, no bien activos ahí en las redes, estuvieron poniendo el hashtag, estuvieron suscribiéndose más y más y más personas. Lo agradecemos de verdad de todo corazón, porque pues todo esto, mi George, mira, sin ellos, pues no sería posible. Nada, claro. Pobre de Elizabeth Gá, que puso como mil, me quedé en shock y hashtag productora sesenta y nueve y nada más ganó. Lo que te ganaste es una limpia. Porque tú, hermanita. Oye, productora, gracias. Gracias a todos, gracias, nos vemos el día martes, dos de la tarde, por favor, no dejen de sintonizar. Es todo lo que vas a decir, adiós. Y para qué me la mandas, tú. Fernan, adiós. Adiós, gracias. Ahora sí lo escuché hablar, fíjate. Pero no ves que ya no puede mover ni el dedo, adiós. Don Alejandro. Nos vemos. Gracias por participar, nos vemos el martes. Ay, te ves mejor así, rejuveneciste. Diego, me dio una arregladita nada más. Adiós. Fili, muchas gracias. Gracias, George. Gracias, gracias. Al ratito, al ratito. Oye, voy a cenar primero, mi Jordi. Ay, ya te estás tomando las tripas. ¿No estás oyendo? Y si es en serio. No. Me voy a echar un taquito y ahorita nos conectamos por ahí en el canal del Fili. Gracias, de verdad, nuevamente, por todo su apoyo, por todo su cariño. A todos los canales y, por supuesto, seguimos requiriendo de su apoyo. Ojalá sigamos contando con él y, pues, aquí seguiremos, mi George, en todos los canales. Recuerden, Productora 69, Jorgito Carvajal, Paper Rayo, el Filip y el Alarido. Cinco canales en los que estamos, pues, prácticamente todos los días y agradeciéndoles el que nos acompañen en cada uno de los videos. Muchas gracias. Filip. Y ya no voy a decir nada más. Eres el rival más débil. Adiós. Hermanitas, y las dejo por si quieren una selfie con este rostro. Besitos, hermanas. Gracias. Bye, bye. Pasen bonito fin de semana y bonito día de muertos. Recuérdenlos si quieran los mucho, por favor. Gracias. Bye, bye. Bye, bye.